Review Modern Combat 5 Blackout Regresa a los smartphones la saga más popular de FPS para dispositivos móviles. Estamos hablando de Modern Combat 5, considerado por muchos el Call of Duty para sistemas Android y iOS. Gamalove hizo un excelente trabajo, mejorando los apartados gráficos de esta entrega. Una historia más envolvente. Ahora estaremos al mando de Kairan Phoenix, un marín de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que lucha para detener el caos auspiciado por el Ejército Mundial de Liberación. Contaremos con la ayuda de Rose, hija de un comandante militar, quien es nuestra compañera en esta travesía. Ella estará enlazada todo el tiempo con nosotros para darnos indicaciones de la misión en curso. Los logros son una parte importante en este título. Tiros a la cabeza, matar a dos elementos a la vez, utilizar un dron, son algunas de las múltiples formas de ganar experiencia para obtener mejoras en las habilidades de nuestro personaje y armamento, que sin duda nos ayudarán en nuestras misiones tanto en campaña y multijugador. Recorrerás distintas locaciones como Venecia, Tokio o San Marcos. Dentro de los seis episodios que contienen el modo campaña, en cada episodio jugarás pequeñas misiones de acción frenética. Nos encontraremos distintas misiones como Huida, Piso Franco, Operaciones Especiales, entre otras. En el modo Multiplayer podremos encontrar varias categorías ya conocidas en otros títulos. Todos contra Todos, Captura la Bandera, Batalla por Equipos y demás. También podrás invitar amigos para hacer alianzas o simplemente gastar bala ante todo lo que se mueva. No olvides precargar cada capítulo, ya que se descargan por separado. No se hará de malas que te encuentres sin conexión Wi-Fi y tengas que repetir misiones para poder jugar el Blackout. Conclusión Estamos ante un gran juego para smartphones y tablets, para dispositivos Android y iOS. Camelot hizo su tarea una vez más, demostrando que el mundo de las tablets y teléfonos inteligentes puede llevarse a nuevos límites en cuanto a videojuegos se refiere. Sin duda, Blackout es una compra obligada para quien guste de los FPS, altamente rejugable para obtener todos los logros y disfrutar sin límite el modo Multiplayer. Si cuentas con un mando externo, será todo lo que necesites para gastar bala por horas enteras. Lo bueno Gran variedad de misiones Multijugador altamente adictivo Música y efectos de sonido a la altura de una consola Drama envolvente Lo malo Necesitas conexión a internet para poder jugar Tendrás que descargar cada capítulo por separado Corta duración en modo campaña Puntuación 4 Invaders Es todo por ahora Suscríbete al canal y damos una manita arriba Muy pronto tendremos más reviews de juegos y todo lo que a ti te interesa en Multiplayer MX Nos vemos pronto Invaders Que eso es Que eso es Que eso es